Cocinando con Mickey es patrocinado por La Furia, con el verdadero sabor de México Mark Applegate, tu mejor opción en casos de accidentes Kingland Crest Apartments Beauty, extrema, barbería y salón Sandy Obando, profesional, cosmético Mr. Pulpo, marisquería Everyday Restoration Roy Taco Mexican Food De los Andes a tu mesa Hola mi gente, para quien no me conoce Mi nombre es Mickey Mendoza Y así les doy la más cordial bienvenida a otro episodio De Cocinando con Mickey por Telemundo Indy Hola mi gente Bienvenidos al episodio número 30 de Cocinando con Mickey por tu cadena Telemundo Indy En el día de hoy nos encontramos en un restaurante hispano ubicado aquí en el West de Indianapolis Y me refiero al restaurante Mr. Pulpo Y para ello me encuentro en compañía de su CEO Su nombre es Arturo Yáñez ¿Cómo estás Arturo? Bienvenido aquí a Cocinando con Mickey, ¿cómo has estado? Perfectamente Bueno, el día de hoy vamos a estar conociendo un poquito acerca de este restaurante Cuánto tiempo tiene abierto este establecimiento Y más o menos el tipo de comida que se vende en este local Vamos a comenzar esta sección del programa con las bebidas alcohólicas Porque estamos en época de sembrina Arturo Bueno, ¿qué nos tienes preparados el día de hoy? Vamos a estar aquí presentándole a los Mickey Lovers Ok, bueno pues ahorita vamos a hacer un cantarito Cantarito Mr. Pulpo que es el cantarito de aquí de la casa El cantarito Mr. Pulpo Cantarito Mr. Pulpo que es hecho a base de tequila y un licor de naranja Ok, ¿qué tipo de tequila es este Arturo? Bueno, puedes pedirle tu preferencia Tenemos uno que es de aquí de la casa O puedes pedir con lo que tenemos aquí a nuestro A mí me gustan los tequilas reposados Reposados ¿Este es reposado? Este reposado Ok, perfecto ¿Qué más lleva el cantarito aparte de eso? Bueno, pues las bases fundamentales es el licor Que le ponemos nosotros aquí Este es conocido como triple C Es un triple C Ok Pero este es de naranja ¿De naranja? De naranja Ay, qué rico Son como las bases así del tequila Ok El cantarito de ahí pues lleva el escarchado Que sería tajín, salsa chamoy Esto es para la gente que no sabe O para el público que no es mexicano Cuando dice de tajín Se refiere a esto que es como una especie de picocito, ¿verdad? Exacto Ok Y el chamoy que sería lo rojo Chamoy, la salsa chamoy Ajá Y pues obviamente lleva jugo de naranja Limón, toronja Y bueno, lo que nos hace un poquito diferentes en nuestro cantarito Ajá El ingrediente secreto El ingrediente secreto Que no se puede revelar No se puede revelar Bueno, manos a la obra Así que bueno, lo primero es agarrar el cantarito Que el cantarito es esto, señores Que esto es algo típico en México Que es básicamente una base de barro Exacto Ok, entonces Te doy el cantarito Ay, por si los quieren hacer en su casa Para que chequen ahí bebidas De todas maneras en este momento Como lo hacemos En el generador de caracteres Están saliendo los ingredientes bases Si quieren intentar esta bebida alcohólica O en su casa Claro Ok Ok, vamos a darle Vamos a darle entonces Lo primero es colocar el cantarito en el licuado este, ¿no? Sí, que es el escarchado El escarchado Sí Y luego en el tajín Sí, vamos a agregar hielo Ok, un poquito de hielo Esto promete, gente ¿Cuántas onzas le colocas? Dos onzas Dos onzas Ok Con uno te curas Con dos ya quedas bien Y ya después de tres Pues ya se te olvida Con los tres no respondo, Arturo Lo que tengas ya ahí se te quita Hasta las penas se te quitan con el cantarito Mira, y hablando de pena La gente aquí Por lo general viene también a cantar carioque Me estabas comentando Sí, tenemos carioque los viernes Ok Los sábados y los domingos ¿Puedo mencionar a la gente? Claro que sí Por supuesto Bueno, los viernes tenemos aquí a Liz A Liz y a Rubí A Liz y a Rubí Los sábados tenemos a El Potrillo El Potrillo Y los domingos tenemos aquí a David El Aferrado De Indianápolis De Indianápolis Ok Así que para la gente carioquera de Indianápolis De verdad que Mr. Pulpo Es la opción ideal Porque como ustedes acaban de escuchar Tienen carioque durante todo el fin de semana Arturo, la primera pregunta que te tengo es Si yo te dijera quién es Arturo ¿Cómo tú te definirías? ¿Cómo te describes? Bueno, no sé si lo tenga que decir Pero bueno, yo siempre me he definido Como una persona humilde, sencilla Y pues válgame la redundancia Trabajadora Trabajadora Chambiadora Chambiadora Honesta Típico de la cultura Yo creo que ese es el verdadero Arturo Ese es el verdadero Arturo, me encanta Arturo, ¿cuánto tiempo ya tienes aquí en Indianápolis? Y comparte con nuestra audiencia acerca de tu background Porque me supongo que te gusta cocinar ¿Cómo surge la idea de Mr. Pulpo? Bueno, pues la idea de Mr. Pulpo es porque bueno Para empezar siempre me ha gustado cocinar Yo vengo cocinando Mis primeros pininos fue alrededor de los 11 años de edad ¿Quién te enseñó a cocinar? Bueno, mi mamá fue la que me impulsó por necesidad Ya después de ahí pues me fue gustando Y pues ya en esto llevo como 20 años ¿En el mundo de la cocina? En el mundo de la, sí ya en el negocio O sea, de restaurante Ok, ¿y este fue tu primer local o tenías anteriormente? No, este ¿Han sido varios intentos Arturo? Este ha sido mi tercer lugar Ajá Mi tercer negocio Sí, empezamos hace muchos años con tacos, como taquería Ok Gracias a Dios no fue muy bien Luego de ahí me mudé a Ohio Con un restaurante Todavía existe, ya no es mío, ¿verdad? Tiene otros propietarios Y después me regresé para acá ¿Aquí a Indianápolis? Aquí a Indianápolis Es que esta ciudad tiene algo especial, de verdad que sí Porque Indianápolis es una ciudad que te da la oportunidad de siempre volver a empezar Es indiana Es indiana Sí, es indiana Bueno, vamos a probar a ver cómo quedó este cantarito Bueno, lo voy a terminar No, no, todo está listo todavía Bueno, mientras él termina el cantarito Vamos a llevar a cabo la primera pausa Y ya regresamos con mucho más de este súper episodio De Cocinando con Miki Desde Mister Pulpo Así que no se vayan, mi gente Cocinando con Miki Ahora ya le doy Cocinando con Miki Voy con las estrellas La Fulia Te invita para que vayas a saborear una gran variedad de comida mexicana Que solamente allí encontrarás Llégale y saborea un delicioso huachinango o una mojarra frita ¿Qué tal un molcajete marinero o uno de carne? Quizás prefieras unos ricos langostinos O unos camarones cucaracha Tal vez un cóctel de camarones o campechano Y muchos platillos más Puedes acompañarlos con una rica michelada o cerveza de tu preferencia Cuando vayas a La Fulia No olvides probar sus famosas hamburguesas mexicanas O sus deliciosas y ricas carnes Además de una gran variedad de tacos La Fulia Te espera en el 3712 Lafayette Road En Indianápolis Abren todos los días desde las 11 de la mañana O haz tu pedido llamando al 317-426-5734 O 317-828-8475 La Fulia Te prepara exquisitos banquetes Y con su lonchera Taquizas para cualquier evento La Fulia Bueno mi gente Y en este momento me encuentro en compañía De la dueña de Beauty Stream Mari Santos ¿Cómo estás señora Mari? Muy bien, gracias a Dios Bueno, quiero decirle que la experiencia Que tuve aquí el día de hoy Fue realmente espectacular Me trataron como un rey Y me encantó Como me definieron la barba Gracias Cuéntale un poquito a la gente Acerca de los servicios que ofrece Beauty Stream Bueno, nosotros nos especializamos En lo que es los cortes de caballero De dama y de niño Para toda la familia Hacemos las queratinas Peinados Maquillajes Vaciales Uñas acrílicas Hacemos laminado de cejas Laminado de La extensión de pestañas ¿Qué más? Manicure, pedicure De todo De todo Es una pelucería Es un salón completo Y lo más importante Que es unisex Correcto ¿Dónde se encuentra localizado Beauty Stream Salon? Nosotros estamos localizados en el West Aquí en la 5328 West De la 38 calle Aquí en Indianapolis, Indiana ¿Y algún número de teléfono Para que la gente haga su cita? Claro que sí Ahorita en la época decembrina Ay, sí Este Tenemos dos El primero es el 317-544-9622 Y el 317-384-1779 Así que ya saben, mi gente Si se quieren ver bello En esta época decembrina Visiten a mis amigos de Beauty Extreme Salón Para ustedes Gracias Gracias Bueno, mi gente Tengo que ir Y no es por mí Primera vez en Indianapolis Sí, bueno Estamos encantadísimos Gracias a Mango Beach Productions Que nos invitó El día de hoy A pasarla excelente Aquí en Indy Vamos a disfrutar Vamos a cantar todas las canciones Que ustedes quieren Escuchar esta noche Claro que sí Cuéntanos, Leo ¿Cómo te sientes aquí En este recibimiento En Indianapolis Por primera vez? Mira, muy, muy, muy bien Estoy súper emocionado Y bueno A cantar, a trabajar A lo que venimos a hacer ¿Tú qué le quieres preguntar a Mila? Bueno, ¿qué les ha parecido Indianapolis? Ah, sabroso Bien, llegamos Pues está frito Llegamos y Lo primero que vemos Es el carro Formula Indy En el aeropuerto El recibimiento De nuestros compatriotas Aquí en Venezuela Aquí en Estados Unidos Aquí en Indiana De Venezuela Y bueno, maravilloso La hemos pasado Genial Hasta Carmen Vara Conmigo Oh, qué bueno Claro que sí ¿Qué es lo más ¿Cuál es la canción Que más les piden a ustedes Cuando salen aquí En estos tours? La que empieza No piensas que ya no sé todo Soy mayor que tú ¿Estás pido? ¡Esa me encanta! Mira, pero acá Pero ustedes no son Jugando a ganar No, Jesús Alberto Era jugando a ganar Yo entré Luego de que salió Jesús Alberto ¿Tú originalmente ¿Dónde eres? ¿De Gocho? No, yo soy Maracucho ¿Eres Maracucho? Pero has perdido El acento totalmente ¿Y tú? No, no le siento Papi, deja quieto que yo me Pero habla bien Pero espérate Espérate El Lenin El de Cavima El de Cavima Zuliano Saluda aquí al público De Indianápolis Saluda a toda la gente A las cámaras de grado 33 El segmento de farándula Yo no sé por qué Estoy abrazado con vos Te veré abrazarme con vos Mira este bombón Que les traes, chicos Pero qué más quieres Con este mujer Un saludito A los venezolanos De Indianápolis Que están emocionados En Indianápolis Que la comunidad Está creciendo Estamos orgullosos Esperamos seguir viniendo Para acá Claro que sí, mi gente Y esto es todo Gracias, mi gente De Mango Productions Vamos Un fuerte aplauso Porque se lo merece Y bueno Hasta preparar No sirve, chicos Mira, déjense de la gente Que sigan A Cocinando con Mickey Por Telemundo Indy Un saludo a los adolescentes A todos ustedes Que sigan Cocinando con Mickey Los saludo a su amigo Armando De Valillo Leo Gruber Y que viva Venezuela ¡Que viva! ¡Eh! Un saludo a los adolescentes De разd�� Pequו Pequidero Por favor Que las señas y jam stairs Ata whenas porque yo Te hea A one A dos A dos A dos De mi bueno gente aquí nos encontramos de regreso en este súper episodio de cocinar con mickey desde el restaurante mister pulpo en compañía de mi amigo arturo claro que sí bueno arturo ya está listo el canterito ya quedó a ver vamos a mostrarlo un poquito vamos a mostrarlo en cámara y describir un poquito lo que tiene ajá ya sabemos que tiene triple c que tiene el tequila y los otros ingredientes que ya señalamos anteriormente vamos a probarlo vamos a probarlo a ver qué onda con su permisito gente si no pasa 10 de 10 está demasiado bueno y refrescante arturo lo que me gusta que tiene muchísima fruta arriba y por supuesto que esto del tajín está espectacular aparte de las bebidas alcohólicas vamos a hablarle a ellos un poquito acerca de tu menú principal tengo entendido que tiene muchos productos del mar esto es una marisquería es la base del mar el concepto del concepto del restaurante es marisco marisco estilo mayarín estilo mayarín tuve la oportunidad de probar los camarones a la cucaracha con una demás invitada y ella era de nayarí es típico de tu eres de ella también no soy de puebla eres de puebla y porque te dio por cocinar comida de nayarí pues porque tuve la oportunidad de llegar a un restaurante que era de concepto mayarín y aprendí pues fue el negocio que tuve en ohio me hice dueño de él y pues lo aprendí y creo que te gustó me gustó también tenemos veracruz concepto veracruz y sinaloa también pero más que todo es de nayarí ok la siguiente pregunta que tengo para arturo es esta frase me cautivó porque la tomé de su página de internet y decir y dice así mi pasión es cocinar y crear recetas innovadoras con un sabor original mi pregunta para ti es en qué se diferencia mister pulpo de otros restaurantes mexicanos que también tienen comida de nayarín ok bueno pues fíjate que si es algo bien importante porque como te digo yo aprendí el concepto mayarín precisamente de un cocinero de mayarín ok entonces pues lo que diferencia todo esto que tiene mi toque cada quien tiene su manera de cocinar verdad pero yo le di algo especial porque mis platillos no son exactamente como me lo enseñaron todos y cada uno de ellos los personalices tienen tu toque tiene mi toque inclusive gente me estaba comentando cuando estamos viendo las fotos en el internet me dijo mickey yo sé cuando un platillo es mío cuando no lo es y mira yo pienso que lo que más lo diferencia es esto en mayarín se usa un sazón especial para hacer este porque el platillo que es en mayarín pero aquí la diferencia es que ese sazonador es mío ese yo o sea yo fui el creador de esa marca ese no sé yo no lo compro no tiene marca es que no es de nadie nadie me pasó la receta es salió de aquí y es el sabor es único el sabor es único de verdad así que saludos a todos mis amigos de nayarín aprovecha este momento para que los inviten a donde se encuentra localizado exactamente mister pulpo bueno estamos aquí en el west de indianápolis en el 3902 georgetown road indianápolis indiana y el código postal es el 46 254 46 54 de todas maneras tienen como punto de referencia calle grande aquí la la falla road y la 38 la falla estamos en medio mira arturo tengo otra pregunta que es lo más difícil que te ha tocado enfrentar cuando abres un negocio que es lo más complicado y la permisología hacer el punto pues es tu experiencia yo creo que traer los clientes llamar a los clientes y porque los permisos todo eso pues yo creo que es igual para todos entonces yo creo que es más que nada traer a la gente agradarles y que les guste tu comida en realidad bueno no batallé mucho para eso pero yo pienso que es lo más complicado y la obviamente este pues la decisión que tomas al cuando cuando agarras un restaurante sabes que aquí aquí hay hora de entrada no hay de salida y hay que estar aquí pero a pie de cañón a pie del cañón así que ya saben la gente que está pensando montar en un negocio mucha gente cree que eso playa se botella y de verdad que es un trabajo muy arduo y muy sacrificado y yo le quiero dar un aplauso a arturo porque no cualquiera tiene un restaurante a sufrido algún accidente soy licenciado de mark apple gay abogado tengo 30 años sirviendo a la comunidad latina en indianápolis no me pagas nada hasta haber ganado su caso consulta gratis llámame a 317 4 4 1 3 0 1 2 sumergete en tus relatos favoritos de disney cuando cobren vida en una aventura llena de acción con increíble patinaje sobre hielo y acrobacias inesperadas en disney on ice presents into the magic los boletos ya están a la venta y si quieres tu inspección gratis por llamar a 317 991 4797 o mirános en ERND.com bueno mi gente si necesitas una inspección totalmente gratuita no te puedes perder de comunicarte con nosotros al 3 17 991 4797 no tengas miedo vamos a tu casa vamos a tu negocio en menos de 24 horas tendrás tu inspección claro que sí llámanos al 3 17 991 4797 podemos hablar contigo en español a todo el proceso lo podemos hacer en español en su idioma nosotros nos comunicamos con tu seguro hacemos el arreglo y podemos arreglar cualquier cosa que esté dañada en tu propiedad ya sea por daños de viento de granizo so llámanos everyday restoration bueno mi gente continuamos aquí el restaurante mister pulpo con mi amigo arturo y vamos a seguir cayendo la pregunta en este último episodio por este año arturo estamos cerrando con broche de oro contigo cuáles son estas tres palabras claves que tú dije que tú pudiese decir que son la clave de tu éxito como dueño de negocio pues la primera yo creo que es dedicación sin la verdad bien clave la otra es pasión porque las cosas las tienes que hacer del corazón con el corazón y la tercera pues no rendirse a darle porque eso es bien difícil de verdad o sea a veces toca estar abajo a veces arriba y decimos siempre que el trabajo no es llegar sino que te quedes a mantenerse porque uno se famosa un momentito y después la gente se olvida de uno claro mira arturo y otra cosa vamos a hablar ahora de tu de tu última idea porque tú eres un hombre innovador ya decidiste incluir el sushi dentro de tu menú entonces comenta a la gente cómo surgió esto del sushi en un restaurante mexicano bueno lo del sushi ya la idea ya tiene yo creo que un poquito más de un año que la tengo en la mente lo que surgió por un amigo que tiene un restaurante en Houston entonces él me dijo por qué no metí al sushi y bueno una me gusta me gusta el sushi otra porque pues igual o sea aquí regularmente no hay este esta persona me dijo que el restaurante lo tenía y que él iba muy bien y así fue como se me metió la cabeza hasta que finalmente ya ya lo tenemos bueno mi gente y sin más espera llegó el mejor sushi de indianápolis aplausos con mi amiga michelle que está trayendo cuál es el nombre del platillo corazón se llama fried crab fried crab roll cangrejo frito cangrejo frito más un aplauso porque esto se mira deliciosos michelle gracias por estar aquí con nosotros bueno mi gente con su permiso voy a probar este delicioso sushis de mi gente de mister pulpo y ya tenemos el menú de sushi prometido por arturo arturo cuéntanos un poquito acerca de cada de cada uno de estos platillos bueno este son algunos de los que tenemos estamos trabajando ya en un menú pero también los podemos personalizar ok si quieres uno así con los ingredientes que tú quieras este lo podemos hacer por lo que quiere agregar aguacate o lo que quiero que ellos quieran ok cuál es el primero que tenemos a este el primero que ya lo probaste es el fried crab ok delicioso super recomendado bien rico uno de mis favoritos son estos dos ok ok este siguiente es el golden california que es muy tradicional muy tradicional también este sería el dragón el dragón dragón roo dragón roo delicioso por aquí tenemos el cuarto es el cap salas que este tiene pulpo en el medio del rol delicioso me encanta este ok ok este sería el california roo también muy súper conocido por todos muy popular uno de los más populares y el último sería el volcán el volcán que tiene cangrejo on tap cangrejo on tap bueno mi gente así que ya saben que la variedad de sushi aquí en el mister pulpo es sencillamente inigualable yo de verdad que lo recomiendo me encantó tanto el crab sala como el fry crab fueron uno de mis preferidos bueno arturo llegó el momento de jugar te gusta jugar más o menos así que vamos a jugar cazar matar o one time only en este episodio de primera pregunta en este cazar matar o one time only para arturo entre los siguientes platillos que forman parte del menú de aperitivo y botanas de mister pulpo dime con cual de ellos te casas a cual matas y con cual pasarías solo una noche número uno los ostiones frescos número dos la botana mister pulpo y número tres los mejillones al estilo nayarí ¿con cuántas casas? yo creo que con los ostiones te casas con los ostiones ok aplauso para eso gente amancia de los ostiones también con cual solo ay con cual solamente pasaría solo una noche con los mejillones con los mejillones estilo nayarí y van para afuera la botana mister pulpo híjoles esta eliminada ok segunda pregunta para arturo de este cazar matar o one time only entre los siguientes platillos que forman parte de la categoría de especialidades o recomendaciones de la casa número uno el pulpo zarandeado número dos la langosta rellena y número tres la piña rellena a la crema con cual te casas definitivamente con el pulpo con el pulpo evidentemente porque bueno en honor al nombre del restaurante por supuesto con cual pasaría solo una noche te queda la langosta rellena y la piña rellena la piña rellena la piña rellena y va para afuera la langosta rellena esta vez lamentablemente eliminada y la última pregunta para arturo en este cazar matar o one time only viene la época de invierno y necesitamos estar calentitos arturo y para eso nada mejor que una buena sopa es por eso que te pregunto de los siguientes caldos que ofrece Mr. Pulpo dime con cual te casas a cual matas y con cual pasaría solo una noche número uno el caldo rompecatres número dos el caldo siete mares y número tres el caldo de tiburón con cual te casas no pues definitivamente con el rompecatres caldo afrodisiaco oh my god recomendado lo vamos a probar mas tarde ok con cual pasaría solo una noche te quedan siete mares y el caldo de tiburón yo creo que el caldo de tiburón el caldo de tiburón y va para afuera el caldo siete mares es que siete mares todo el mundo lo tiene todo el mundo lo tiene es asi bueno mi gente estas fueron las respuestas de arturo en este cazar matar o one time only aquí en cocinando con Miki bueno mi gente la verdad que para mi ha sido un honor haber compartido contigo Arturo en este episodio número 30 de cocinando con Miki cerrando esta temporada con un restaurante que representa lo que somos los hispanos porque aquí yo veo esfuerzo, dedicación, entrega y sobre todo mucha pasión es por eso que desde el día de hoy te hago miembro oficial de mi comunidad de Miki Lovers y bueno quiero que sepas que las cámaras de cocinando con Miki siempre estarán abiertas para promover tu restaurante aquí en Indianapolis un mensaje que le quieras dedicar a nuestra comunidad latina de Indianapolis si, bueno mira primeramente me siento bien agradecido con todos y bien especial creo que cerramos con broche de oro el año si aquí en Mr. Pulpo la verdad muchísimas gracias a ti por ese por tomarnos en cuenta y pues a toda la gente a mi familia, a nuestros clientes amigos que están aquí siempre constantes pues a todos les deseo un feliz año les mando un abrazo para todos y que ojalá que se les cumplan sus deseos todo lo que se todo lo que se como se dice todo lo que se propongan lo que se propongan que lo cumplan así será bueno mi gente yo simplemente les quiero decir que estoy totalmente agradecido porque fueron 6 meses allí a través de las pastillas de Telemundo Indie compartiendo historias que inspira de latinos que vinieron a este país a cumplir sus sueños y yo sobre todo aparte de feliz agradecido de que me hayan abierto las puertas de sus hogares para yo también materializar mi sueño de tener mi show en televisión porque desde chiquitico Arturo mi sueño siempre ha sido el de tener un show como este y hoy en día gracias a Dios a mis cuarentenas a mi edad Dios me lo ha permitido así que gracias mi gente los llevo en mi corazón y el mejor de los deseos para el 2024 que sus sueños se cumplan y recuerden que nunca es tarde para soñar claro los queremos muchísimo ¡Feliz año! ¡Gracias! ¡Feliz año! ¡Y nos vemos el próximo año! ¡Aquí los esperamos el 31! ¡Vamos a estar abiertos! ¡Vamos a estar abiertos Mr. Pulpo! ¿A partir de qué hora? Bueno el 31 vamos a estar aquí yo creo que hasta las 8 de la noche y el primero abrimos todo el día ¡Hasta que el cuerpo va a guardar! ¡Con esto nos pedimos! ¡Hasta luego!